El día de hoy, quiero tomar mi tiempo y porque tal vez más que una prédica quiero que esto sea una enseñanza. Hay ciertos principios que nosotros necesitamos conocer y hoy en la parte que nos corresponde sobre la serie, la doble porción yo quiero hablarle sobre el tema llamamiento por medio del manto diga conmigo manto ahora diga conmigo unción el llamamiento por medio del manto hemos estado ya por semanas estar hablando de Elías la última vez que dejamos a Elías usted va a recordar que estaba en una cueva Dios le habla la primera vez mira el que está a la par suya y dígale Dios ya te ha hablado la primera vez dígale que estás esperando oh that's a strong word for somebody this morning eso es algo poderoso para alguien wow, una unción profética ahorita Dios ya te habló la primera vez ¿qué estás esperando? ahora dice la Biblia dice la Biblia de que de que Elías estaba ahí en la cueva y que Dios le dice ¿qué estás haciendo acá? y Elías le contesta tu pueblo se ha revelado te ha dado una espalda ya solo yo he quedado y ahora me quieren matar ahora pon atención dice la Biblia que Dios permitió que pasar un terremoto un fuego un viento fuerte y después de esas tres manifestaciones diga conmigo manifestaciones recuerde que la presencia de Dios se manifiesta el Espíritu de Dios se manifiesta ahora no nos equivoquemos porque mientras que el Espíritu de Dios se puede manifestar como paloma Él no es una paloma aunque se puede manifestar como un viento Él no es un viento aunque se puede manifestar como fuego en nuestros huesos Él no es fuego el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios y yo no sé usted pero cada día yo necesito más de Él habrá alguien esta mañana que pueda levantar su mano y decirle al Espíritu Santo yo necesito más de ti yo anhelo conocerte cada día la Biblia dice que después de aquellas manifestaciones vino una voz apacible y ahí estaba Dios y le vuelve a preguntar Dios a Elías ¿qué estás haciendo aquí? la parte impactante es de que Elías después de haber experimentado aquello de haber visto aquello contesta exactamente de la misma manera de la misma manera les tengo que recordar en esta mañana que tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca especialmente después de estar en la gloria de Dios cuando tú entras a este lugar y te preguntan ¿cómo estás? y tú dices quebrado enfermo solo esperando la muerte entras a reuniones como estas la gloria de Dios está aquí Dios está hablando el Espíritu se mueve el Espíritu se mueve el Espíritu se mueve el Espíritu se mueve y cuando tú sales y le dice lea ahí en su Biblia versículo 15 o lo puedes leer acá en la pantalla regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco cuando llegues ahí unge a Asael para que sea rey de Aram después unge a Jehu nieto de Nimsi para que sea rey de Israel y unge a Eliseo hijo de Zafat de la tierra de Abel-Meloa mire esto para que tome tu lugar como mi profeta para que tome tu lugar como mi profeta esta semana yo tuve una experiencia de Dios el papá de Marvin es pastor y autor y acaba de escribir un libro llamado La Voluntad de Dios me mandó una copia y sentí obligado a leer el libro y lo leí y explica o da razón por la cual cosas suceden en el mundo y en medio de todo donde está la voluntad de Dios yo lo estoy leyendo y lo estoy leyendo y lo estoy leyendo y lo estoy leyendo cuando llego casi al final ya para terminar el libro el último capítulo encierra la voluntad del hombre y me pegó me cayó el 20 it just was a revelation I got the 20 me cayó el 20 que aunque Dios esté en toda la disposición is in all of his disposition de salvarnos to save us de bendecirnos to bless us de sanarnos to heal us de prosperarnos to prosperarnos de darnos su gozo to give us his joy su paz his peace everything todo everything todo muchas veces many times no lo recibimos we don't receive it por nuestra voluntad because of our will because of our will and now I know that this is something we know ahora yo sé que esto es algo que nosotros sabemos pero le vuelvo a repetir but I repeat fue como wow it was like wow Dios ya hizo su parte God already did his part la Biblia dice que mi deseo es que seas prosperado en todo la Biblia dice yo sé los planes que tengo acerca de ustedes la Biblia dice que así como la tierra es de los cielos así son mis pensamientos de sus pensamientos la Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria pero también depende de mi voluntad but it also depends on my will si yo lo voy a creer if I am going to believe si yo lo voy a recibir if I am going to receive it y si yo voy a caminar en ello le doy un ejemplo tremendo tremendo ejemplo si la voluntad de Dios if the will of God es que nadie perezca is for nobody to perish sino que todos procedan al arrepentimiento but everybody go into repentance la Biblia dice eso the Bible says that yo le hago la pregunta now I ask you the question conoce usted gente que ha muerto that have died without Christ in their hearts we all do todos lo tenemos well wait a minute wait a minute Dios ya mostró su voluntad pero nosotros tenemos que responder con nuestra voluntad porque Dios no creó robots esa fue parte de la poderosa creación de Dios la corona de su creación somos nosotros en que nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio voluntad propia wow por favor mira el que está a la par suya y dígale rinde tu voluntad a Dios rinde tu voluntad a Dios bendito sea Dios porque la mayoría de ustedes decidieron entregarle su vida a Cristo hay por lo menos tres personas esta mañana que hoy necesitan tomar esa decisión pero ahora que ya estamos en Cristo hay otras cosas más que tú necesitas decirle a Dios si Señor te entrego mi voluntad en el caso de Elías mire lo que sucede acá Dios le dice escoge a Eliseo para que sea mi profeta en tu lugar wow mire lo que sigue diciendo a cualquiera que escape de Asael Jehu lo matará y a los que escapen de Jehu Eliseo lo matará sin embargo preservaré a otros siete mil en Israel quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado Elías llegó a pensar oh pobrecito de mí soy el único Dios le revela un secreto Elías I love you te amo I've chosen you te escogido I've used you te usé pero aquí está la cosa tengo escondiditos ahí siete mil más I have seven thousand others that are hidden away so stop thinking that you're the only one así que deja de pensar que eres el único ay que tremendo para de pensar que eres el único stop to think that you're the only one porque tengo siete mil más que están dispuestos a decir sí that are willing to say yes ay 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 qué es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis he aquí yo vengo pronto I am coming soon qué dice de la corona guarda tu corona save your crown para que qué so that what para que nadie te la quede so that no one can take it from you guarda la unción que tienes take care of the anointing that you have úsala use it por la disposición de Dios put the disposition of God y cada vez que Dios nos pida and every time that God asks us digamos sí we can say yes 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 para que nadie tome nuestro lugar can take our place ok luego dice then it says léalo read it Eliseo dejó los Elijah left the oxen hang on entonces Elías fue y encontró a Eliseo Elijah went over and found Elijah hijo de Zafat the son of Zafat mire qué es lo que estaba haciendo arando en un campo he was plowing a field arando en un campo he was plowing a field cómo se podría traducir eso how can you translate that qué estaba haciendo Eliseo what was Elijah doing trabajando he was working chambiando he was working estaba trabajando he was working en qué momento nos va a llamar Dios at what moment is God going to call us le puedo decir una tremenda palabra can I tell you a tremendous Dios no llama a Araganes God is not calling those that are lazy eso los ofendió mucho los voy a decir a ese lado let me say it on this side Dios no llama a Araganes God is not calling those that are lazy quítese la idea stop thinking oh quiero servir a Dios oh I want to serve God so that they can maintain me I don't think maintain is the word cómo se dice mantengan freeloader Dios mira Dios nos pone a trabajar God puts us to work y en el trabajo and in the work Él nos escoge Él nos escolhe Él nos escolhe Él nos escolhe Él estaba trabajando luego dice esto es tremendo había doce pares de bueyes en el campo y Éliseo haraba con el último el último par luego Elías se acercó a Él Él le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando dice la Biblia Eliseo dejó los bueyes donde estaban salió corriendo detrás de Elías y le dijo deja primero ir a despedir a mis padres con un beso y luego iré con usted Elías le respondió Regresa pero piensa en lo que te hice entonces Eliseo regresó a donde estaban los bueyes y los mató con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne hizo carne asada repartió la carne asada entre la gente del pueblo y luego dice y todos comieron después se fue con Elías mire esa última palabra como ayudante como siervo wow ok esa es la lectura quiero leerle este próximo pasaje que se encuentra en 2 de Reyes 2.13 entonces Eliseo tomó el manto de Elías a ver si me está poniendo atención que dije al mero principio que representaba el manto unción unción anointing tomó Eliseo la unción de Elías representada en el manto ahora estaba con él y luego dice el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán el resto de ese pasaje lo vamos a ver en el futuro tres puntos interesantes de lo que leímos hasta ahorita usted va a recordar que Dios le dijo a Elías un que anoint a dos reyes y al profeta el profeta sabe que es lo tremendo de esto que Elías nunca ungió a los reyes nunca anoint a los reyes al único que ungió fue a Eliseo quien fue el que fue a ungir a estos reyes quien fue el que fue a anoint a estos reyes Eliseo fue Elisha que de misterio el misterio remains y va a ser una de las preguntas que le voy a hacer a Eliseo y es una de las preguntas que voy a hacer a Elisha que pasó Dios fue claro pero lo que sí es cierto es de que se cumplió en Eliseo que tremendo por esa parte yo quiero decir esto si hay cosas que hoy nosotros estamos haciendo que se le había dicho a otros que hicieran y a nosotros nos está tocando terminarlo pero si el Señor dilata su venida van a haber cosas que nosotros no terminaremos y yo quiero declarar que tus hijos tus nietos terminarán la obra porque lo que Dios establece se cumple cuantos dicen amén ok ok le voy a ayudar este es un momento para venir al altar y sellar esa palabra por sus hijos por sus hijos eso es ahora no se vengan todos solo aquellos que quieren bendecir a sus hijos con esa palabra venga no se preocupe que me va a interrumpir solo déjenlo ahí en el altar yo sé que esto es nuevo así de que le voy a ayudar solo deposítelo ahí lo otro punto de interés es de que Eliseo sirvió a Elías served Elijah aproximadamente 10 años diga conmigo 10 años eso es muy interesante eso es muy interesante porque recuerde que Eliseo dejó todo para ir a servir a Elías ahora aquí hay un punto conociendo un poquito conociendo un poquito el temperamento de Elías tengo que decir esto que el ser siervo de Elías no era cosa fácil porque refleja la Biblia y es más el Nuevo Testamento lo dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros Elijah had the same passions as us y esa palabra pasiones es la palabra debilidades es weakness y si hay una debilidad que podemos detectar en Elías era que era una persona emocionalmente inestable es que he was an emotionally unstable person imagine serving somebody like that imagínense servirle a alguien así que un día diga tráeme café no no sabes que no va a ser café va a ser tea no I changed my mind bring some water it's not easy how long can you last serving somebody like that ¿cuánto tiempo puede servir a alguien así? no pastor yo no no pastor not I después de la segunda tercera vez after the second or third time you know what I'm done go get your own coffee de ahí and then la importancia de tomar en cuenta que fueron 10 años es that it was 10 years el número 10 es el número de prueba se lo pongo mejor de esta manera el número de examen mira que está la par suya me parece que te están probando me parecen que te están probando lo que Dios nos quiere entregar es grande lo que Dios quiere es grande pero Él quiere estar seguro que nos están procesando para que cuando no lo entreguen permanezca aprendíamos algo este martes Dios está más interesado en lo que estamos llegando a ser que lo que estamos haciendo y esa palabra llegar a ser es palabra carácter madurez estabilidad estabilidad porque los que no lo tienen no van a dilatar los 10 años se van a rendir ok mira arriba ok let's break it down mire empecemos desde el principio we need to start from the beginning Dios le dice a Elías God tells Elisha regresa por el mismo camino go back the same way si hay algo en la vida que nosotros debemos de cuidar es no quemar nuestros puentes por favor mira el que está a la par suya pregúntele cómo estás cómo están tus puentes porque le digo una cosa van a haber momentos en la vida donde Dios te va a decir regresa por esos puentes y qué va a suceder si nosotros hemos quemado esos puentes yo no sé usted pero Dios en el pasado me ha pedido que regrese que regrese a arreglar cosas que quedaron pendientes que quedaron pendientes aquí está la cosa porque pasaron fue incómodo we just we just want to ignore we just trying to forget about it but here's the thing Dios dice God says it is not enough to just ignore it you need to go back por ese mismo camino through that same path porque el hacerlo te sanará te librará para seguir adelante mientras no lo hagamos vamos a estar estancados en el mismo lugar y le tengo que decir que muchas veces lo que eso significa es llamar a alguien y decirle sabes que lo que sucedió hace 10 años nunca se habló nunca se aclaró but I want to humble myself and I want to say sorry y te quiero pedir disculpas y seguir adelante ahora note por favor vas a pasar por Damasco la definición de Damasco es tela fuerte de seda y nos habla de una transformación diga conmigo tela de seda yo trabajé muchos años en la industria de ropa y hay algunos que son bien inestables they're not stable la ropa que usted mete en la secadora the clothes that you put into the dryer se encogen otros que usted se lo pone y se disfigura pero hay algo acerca del seda hay algo acerca de la seda it's a smooth fabric es una fábrica muy una tela bien suave that's very soft smooth it's ok Bob you're doing good breathe I know I am yes ok que clase de tela es what kind of fabric is it suave it is smooth cuando uno se la pone when you put it on siente que la abraza you feel like it hugs but you know what pero sabe que it's a strong fabric es una tela fuerte you know what God wants us to be que seamos esas personas con esa personalidad suave that we have that personality that's smooth that when you speak to someone hey Roger how are you solo ese saludo just that greeting it feels like ah it feels good cuando tú llegas a visitar a alguien solo tu presencia just your presence ah it feels good it's like ah si se siente bien oh but pero no eres solamente suave you're not just smooth eres fuerte or strong vienen las pruebas the trials come vienen vienen los desafíos the challenges come y eres como la palmera and you are like the palm tree te puedes doblar you can be bending but you're gonna come back pero vas a regresar oh no se si habrá alguna palmera en medio de nosotros I don't know if there's any palm trees here amongst us woo si 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 that's another moment ese es otro momento si tú todavía no has traído tu ofrenda para venir a sellar y decir yo soy esa palmera that palm tree que no me quebraré por nada that I will not be broken in the name of Jesus en el nombre de Jesús woo ah mira el que sale a la par suya look at the person that's next to you and tell them do not get confused no confunda mi suavidad don't confuse my qualities con debilidad oh my god for weaknesses don't confuse my smoothness no confundas mi habilidad like there's my smoothness my smoothness with weakness con una debilidad because I could be soft porque puedo ser suave but I could be strong pero puedo ser fuerte and nothing y nada will break me down me va a quebrar in Jesus name en el nombre de Jesús cuando dicen amén how many of you say amén 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 ahora mira esto now look at this this is good esto es bueno fíjese que estoy volviendo a leer I'm starting to read again and I'm finding things y estoy encontrando cosas igual where was this at and donde estaba esto donde estaba esto escondido where was this hidden le voy a mostrar algo que algunos tal vez no sabían I'm going to show you something that maybe many of you didn't know otros dirán others may say oh pastor you didn't know that oh pastor usted no sabía eso I found that out years ago ah yo sabía eso hace años que bueno good yo todavía estoy aprendiendo I'm still learning look at the person next to you mira la persona a la par su déme paciencia I'm still learning hey be patient with me todavía estoy aprendiendo I'm still learning todavía estoy aprendiendo eso 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 dice entonces Elías fue so Elijah went y encontró a Eliseo and found Elijah hijo de Zafat son of Zafat arando en un campo plowing a field y había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par I was plowing with the 12th team ok 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 vamos a ver Gabriel y Steve go in the front please Betsy and Caroline behind them Ruben and Rogelio behind them así de par en par turn that way turn that way like that like that yes like that ustedes acá ustedes acá ok ustedes acá Manuel Carlos give the baby to the to your wife ok there you go by and par así de par en par come on Fernando tu esposa pueden acá por favor José tu nombre Rafael venga para acá Rafael de una vez lo vamos a bautizar acá para ok vamos a ver acá I think we have enough Suri with Melissa come on ok vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete I need a lot more Izzy with Olgira come back here please there you go Tony with Josh come up here ok ok cuantos llevamos dos cuatro un a ver uno dos cuatro seis ocho vamos a ver acá Juanito Juanito acá por favor vamos a ver Roberto ven para acá ven para acá Roberto vamos a ver Ibis y Marcos vengan para acá también cuantos llevamos I need one more ok pónganse acá por favor vamos a ver acá Cindy y Stephanie ustedes acá ok perdonen mi ignorancia please forgive my ignorance pero por muchos años but for many years for many if you can interlock arm please ok there you go así 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 ok strong strong soft but strong there you go así agárrense ok perdonen mi ignorancia please forgive my ignorance pero yo por muchos años but for many years tenía esta ilustración en mi mente I had this illustration in my mind de que habían 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 doce but there were twelve bueyes oxen en frente de Eliseo in front of Elisha so if you can imagine this dos cuatro seis ocho diez doce doce twelve en frente de Eliseo in front of Elisha esto es tremendo this is tremendous yo dije wow doce bueyes I said wow twelve oxen y Eliseo estaba atrás and Elisha was behind them y dije que trabajo tan tremendo and I said what tremendous work but now pero ahora I read the bible leo la biblia y dice que habían doce pares de bueyes and it says that there were twelve teams of oxen but here's the thing cada uno de ellos each one of them separate a little bit more please Marvin no no stay right there Marvin ponte acá detrás de ellos there you go stand right there come here Sonia a little bit behind ponte detrás de ellos ok 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 entonces sigame acá lo que la biblia dice es de que habían doce equipos so there is dos bueyes y su trabajador el arador dos bueyes y el arador dos bueyes y el arador dos bueyes y el arador y así sucesivamente y de último en el último equipo estaba Eliseo ahora think about this ahora piensa en esto el profeta tiene el manto en sus manos he's about to anoint somebody está a punto de impartir la unción he's about to impart the anointing y aquí está la cosa mira todo ese gentío mira todos los trabajadores de todos los que están ahí conociendo el principio del reino de Dios pasaría por el primero dos cosas pudieron haber sucedido dos cosas pudieron haber pasado una pasó y Dios le dice no 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 es él o o pasó he walked by y lo vio indiferente and he saw them indifferent see here's the thing aquí está la cosa if you don't want it si tú no lo quieres God is not going to give it to you Dios no te lo va a dar usted no me escucha usted si me van a escuchar you guys are going to listen to me on this si ustedes no lo quieren if you don't want it Dios no se lo va a dar God is not going to give it to you todos los que están acá en el altar everybody that's here on the altar if you guys don't want it si ustedes no lo quieren God is not going to give it to you Dios no se lo va a dar I asked this morning yo pregunté cuantos lo quieren 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 usted se da cuenta que en el ministerio de Jesús en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos él solo caminaba él iba por las ciudades él iba por las aldeas pero había la gente que lo quería que estaba en necesidad que salían a su camino y le decían y le decían Jesús tócame Jesús sáname Jesús sáname hay momentos donde mantenerlo en el corazón no es suficiente we need to cry out we need to stand up we need to show the Lord that we really want it que si lo queremos that we really want it todos aquellos que lo quieran all those that want it denle una ofrenda de palmas al Rey give them a round of applause porque él está aquí para darlo para entregarlo to give it so here's the thing so aquí está la cosa he walks él camina una de dos one of two no es it's not she doesn't want it no lo quiere no es it's not no quieren nada they don't want anything but there is a man but hay una persona in the back hasta atrás they put him at the very back tal vez porque humanamente hablando maybe because humanly speaking he seemed to be the weakest humanamente hablando humanly speaking he seemed to be the less but the Bible says that the last will be first the Bible says those that are not worthy God chose to put to shame the powerful are you listening so at the very end Elisha is there I imagine that he gave that look to the prophet man a Guadalupe venga para acá see this is the thing esto es la cosa de eso se trata escuche Guadalupe listen lo que usted acaba de ser ahorita what you just did right now usted vio tanta gente you saw a lot of people usted hubiera podido decir you could have said I'll just wait until they sit down so that it could be easier para que sea más fácil pero usted tomó el tiempo para esforzar ir alrededor to go around y eso es lo que se toma ese clase de corazón que Dios mira y busca como aquella mujer que ante la multitud propuso tocar el manto del maestro y arrancó algo de él esta tarde has arrancado algo de la misma presencia de Dios recibelo ahora en el nombre de Jesús o dele fuerte esas palmas al rey give him a strong round of applause ahora alguna vez usted ha tenido hambre algunos dicen pastor ahorita tengo hambre unos minutos más just a few more minutes se recuerda usted cuando con sus niños right there with your children hay algunos padres que le dicen a los niños there are some parents that tell their children no vayan a pedir do not ask vamos a entrar pero no pidan nada we're gonna go in but do not ask right Tony no pidan nada don't ask for anything but here's the thing pero aquí está la cosa entra a la casa you come into the house al restaurante into the restaurant a la tienda into the store y hay un pastel y hay un pastel y hay un pastel hay dulce there's candy mire todo lo que un niño quiere everything that a child wants but he knows pero él sabe no pida no pida no pida no pida no pida no pida lo tienes agarradito de la mano you are holding him by their hand acaso no es cierto que muchas veces that many times solo con una mirada with just a look no están pidiendo they're not asking como el chavo del ocho verdad una mirada just one look mientras yo miro while I see a Elías caminando hacia atrás Elijah walking to the back y encuentra a un Eliseo and he sees Elisha eso es lo que el Espíritu me está mostrando this is what the Spirit is showing me que Eliseo lo miró con una mirada that Elisha saw him with a look I know what you're here for yo sé por qué estás acá and whatever you have y lo que sea que tú tengas I want yo lo quiero ah cuántos pueden mirar hacia arriba y decirle Espíritu Santo y decir Holy Spirit yo sé que estás haciendo aquí y lo que vas a entregar and what you're going to give yo lo quiero 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 oh en el nombre de Jesús in the name of Jesus ok 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 I'm not done with you guys yet otra vez agárrense de las manos alright grab interlock hands again mire la foto allá arriba look at the picture up there que es lo que está uniendo a los bueyes what is uniting the two oxen como se le llama eso what do you call it what do you call that que se le llama yugo yugo yoke yoke yugo 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 ahora Steve y Gabriel vengan acá por favor yes you guys are strong miren a la gente look at the people ok 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 es más you know what everybody else can sit down thank you so much un aplauso a todos por favor ok listen ahora les toca a ustedes dos les toca a ustedes oh this is good move that back please ok listen ok dejen ahí el manto ahorita lo voy a usar gracias escuchen diga conmigo yugo say with me yoke ok lo que debe de unir what should unite en este caso a dos bueyes in this case two oxen para que sean efectivos en su trabajo es un yugo es un yugo se dice que en estos casos agarraban quien tiene que edad tienes treinta y dos ok treinta y cinco años va a cumplir ahorita Steve happy birthday ok sorry 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 alright suave smooth but strong alright listen se dice que agarraban a un buey maduro y a un joven y los juntaban con un yugo el maduro conocía la tarea el joven tenía la fuerza mira el que está a la par suya dígale te miras más maduro que yo por no decirle viejo pero te necesito but I need you te necesito ok here's the thing aquí está la cosa Jesús dijo tomad mi yugo que mi yugo es fácil it's easy so here's the thing so aquí está la cosa Dios God quiere wants to que nosotros for us move over a little bit Steve no no let him go let him go que nosotros for us estemos así con Cristo to be like this with Christ él es el hermano mayor he is the older brother y estando así and being like this podemos caminar we can walk tomad mi yugo que mi yugo es fácil pero aquí hay un detalle but here's the detail go ahead and grab you guys quiero que quiero que se doblen un poquito I want you to bend a little bit bend a little bit note que tienen esos bueyes en las espaldas what do these oxen have on their back en las espaldas on their back joroba no tienen nada they don't have anything no tienen nada right porque los bueyes no fueron llamados no fueron llamados a cargar they weren't called to carry fueron llamados a unirse en yugo y arar y trabajar si estamos nosotros así con Cristo if we're like this with Christ toma mi yugo que mi yugo es fácil that my yoke is easy pero aquí hay un detalle but here's a detail ah es algunos que están así there are some that are like this no solamente quieren arar not only do they want to work pero están cargados but they're loaded they have weights burden y esta carga and this burden es la que es la que desbalancea el trabajo it makes the work unbalanced jesús dice jesús says sigan caminando keep walking there's a lot of work to be done hay mucho trabajo que hacer pero unos dicen but some say I can't no puedo tengo mucho arriba I have so many burdens sabe que lo que dice la biblia dice toma toda ansiedad y depositarla delante de él porque él se preocupa de nosotros si bien es cierto fuimos llamados a arar pero no a cargar la biblia dice despojémonos de toda carga de pecado que fácilmente nos enreda no podemos estar así con Cristo y caminar al ritmo si estamos cargados mira el que está a la par suya dígales un buen día para entregarle tu carga al Señor tu carga espiritual tu carga emocional tu carga económica just turn it over to him dáselo a él ok lo último de esta parte esto que usted mira acá es pacto pacto covenant que es lo que dice la biblia acerca de los yugos no os unáis en yugo disigual con toda persona que usted hace un acuerdo que usted hace un pacto usted se está poniendo el yugo con él y que sucede si esa persona no es hijo de Dios no teme a Dios no honra la palabra de Dios con quien estamos haciendo pacto con quien haciendo covenants con gracias un aplauso a los voluntarios por favor quiere más o ahí lo dejamos cuantos ya tienen hambre aguantese ok le voy a dar un poquito más le voy a dar hasta la una y cuarto si usted todavía no ha depositado su ofrenda y está cargado este es un buen momento para que usted salga de su lugar y mientras usted viene a dejar su semilla usted está dejando su carga está dejando todo aquello que lo agobia en el nombre de Jesús este es el momento ahora 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 dice la Biblia mira ahí arriba que Elías se le acercó y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando ya vimos la ilustración Elías agarra su manto ¿qué dije que representaba eso? unción la unción de Elías representada en un manto estaba a punto de caer sobre otra persona lo vamos a dejar ahí porque lo que sigue mire la unción es la manifestación de la gloria de Dios por el Espíritu Santo para empoderar a la persona a cumplir el propósito de Dios en la tierra quiero dejarlo ahí esta tarde porque próximamente quiero tomar el tiempo para hablarle un poco de la unción cómo se recibe y también los peligros de perderla y también cómo lo puede perder escucha esto la salvación por la fe en Cristo la recibimos nosotros gratuitamente pero cuando se trata de la unción pero cuando hablamos de la unción en esa parte hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos la Biblia habla y dice note no contristan al Espíritu Santo la Biblia dice no apaguen el Espíritu Santo la Biblia dice no le mientan al Espíritu Santo somos salvos pero muchas veces pareciera que no disfrutamos de ese gozo el gozo de nuestra salvación porque hemos contristado hemos apagado le hemos mentido al Espíritu y el Espíritu Santo es la fuente de unción sin Él no podríamos hacer nada no podríamos sentir nada no podríamos experimentar la gloria de Dios la presencia de Dios pero con Él todas las cosas son posibles everything everything is possible amén denle un aplauso al Espíritu Santo give the Holy Spirit a round of applause Póngase sobre sus pies please stand please stand on your feet digámole my favorite song right now Holy Spirit you are welcome here you are welcome oh 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 Gracias.